En el distrito de Carranza, todos... ¡Aquí se le da la canción! ¿Listos para subir a bordo? Abróchense los cinturones, porque nuestra aventura comienza. Porque nuestra aventura comienza. ¿Cómo te llamas, mi vida? Chico López. Ah, ok. Tienes que pulsar aquí. Uno. Eso. Y te toca una historia. Una vez había un hombre que no quiso obedecer a Dios. Tomó un barco y se fue para otro lugar. Auto jugar. Ajá. ¿Y qué más pasó? Pasó. ¿Y qué más? Comás. Nicole. Nicole. Toca la pantalla para ver. ¡Dinámica! ¿Estás lista? Hombros. Cabeza. Pies. Dedos. Ok. Muy bien. Lo está haciendo muy bien. Ahora, más rápido. Ojos, cabeza, boca. ¡Ah! Emily. Ok, Emily. ¡Historia! Ok. Muy atenta. Había un hombre que Dios le mandó a predicar, pero este hombre no hizo caso. Jonás no hizo caso, entonces se subió a un barco y se marchó y fue a otro. Y luego la ballena se lo tragó y entonces ahí él sintió pena. Y entonces empezó a predicar. ¡Muy bien, chócalas! ¡Lo has hecho muy bien! ¡Emanuel! Ok. Ok, Emanuel, toca ahí la ruleta para ver qué actividad te toca. ¡Historia también! Ok. Hace mucho tiempo, Jesús pasó a una ciudad donde había mucha gente, pero había un personaje que era muy, muy chiquitito. ¡Sáquer! Ajá. Sigue contando la historia. Dulce, ¿lista para participar? Ok. Vamos a verificar. Tú sabes leer, ¿verdad? ¡Dinámica! Ok. Lista. Muy bien. Rodillas, espalda, cabeza. ¡Ah! ¡Dale! Ok. Ana Yancy, toca la pantalla. ¡Dinámica! Ok. Nariz, cabeza, ojos, pies. ¡Ah! ¡Muy bien, mi amor! ¡Lindo! ¡Chócalas! Pablo. Ok, Pablo, toca la pantalla. ¡Canto! Seamos chispas radiantes. Lilies. Ok, Lilies, toca la pantalla. ¡Dinámica! ¡Muy bien, dinámica! Rodilla, pierna, cabeza. Rodilla, pierna, cabeza. ¿Fernanda? ¡Fernanda! Ok, toca la pantalla, mi vida. ¡Historia! Cierto día, había un hombre que tenía muchos hijos, pero amaba mucho a uno que le regaló una túnica de colores. Una túnica de colores. ¡Ajá! Sigue la historia. ¿Cómo te llamas? Ok, toca la pantalla. Y dice que te corresponde. ¡Dinámica! Tus ojos. Tu nariz. ¡Oh! ¡Tocó su esto! Oscar. Oscar. Oscar, toca la pantalla. ¡Historia! ¡Listo! Nuestra historia es acerca de un hombre que no obedeció a Dios. Él le mandó a predicar, pero... Él no quiso ir a predicar la palabra de Dios. ¿Y qué más pasó? Y esta ha sido nuestra parada acá en la iglesia de Carranza. Pero les invitamos a que siempre nos sigan porque nuestra ruta sigue. Siguiente parada en nuestra ruta infantil.